Buenas tardes Marlos, 1, 6, 6, Soluguita, Casper, el nuevo, no, y todo el chortocha, la banda, que ya nos acompaña. Seguimos a los sonidos, no a los chingones, pero sí a los reconocidos pequeños, fantásticos, para sonido, muy quizás, que ya nos acompaña el buen sentido, el barrio, la voz, que ya nos acompaña, para el rey, el famoso sonido Kiss, en esta noche tan apreciada. Buenas tardes, vamos a continuar con música, si fuera en Superman, te llamaría volando, pero como no, soy, acompaño, caminando para la niña más bonita, Viviana, de Club Carraditos, Viviana, nos acompaña para Diego, a la lección de, el famoso Diego, Alonso es Primo Forever, el famoso Javier Sincronico, hoy y siempre hemos sonido un fanático. Buenas tardes, vamos a continuar con música sabrosa, para todo el público y la gente que nos acompaña, continuamos, iniciamos de esta manera, sí. Este es otro chinguito más, de la chica dorada, en el día. Vamos a valer un estreno de sonido fanático de este año 2014, el número llamado y titulado se llama Regreso de las Matas, hoy para saludarse a todos los reyes del marzo, el famoso vases, 54, grandes verdes, corros locos, oye siempre con sonido fanático Vamos a bailar este tema, jóvenes, para que tú lo vayas, tú lo disfrutes ¡El número de justicia! ¡Oye, queso! ¡Dale aquí, vieno ya! ¡Un renegado bien a bailar! ¡El rey del coche, el paria! ¡Famoso el H! ¡El simbolcito sonido fanático! ¡San Pablito! ¡Ándale, malditos, suks! ¡Famoso el H! ¡Unulzad Lidera por los 106! ¡San Aforas Forever! ¡Eso es un juego! ¡El simbolcito! ¡Marelimeados! ¡Chicos! ¡Aventuras de fantasmas como alza las que me hacen! ¡Ándale que es por eso! ¡Por aquí, vieno ya! ¡Listo con la voz del diablo! ¡Andale con la voz del diablo para los mexicanos! ¡Looxs de los dos! ¡Chicas de él! ¡Apulitos forever! ¡Otra loca! A bailar, a bailar A bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar A bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar, a bailar Para todos los celdehóis, se encuentran pequeñas y maquinarias, producciones que son buenos locos, de sus niños sonideros. No les damos, hacemos ni la moda, hacemos los chavalinos. Liga. Agobi. Todos los chavalinos. Ándale, queso. Se quepan las botas, se quepan las botas, se quepan las botas. Aquellas se queman, ya tienen sensación, no se van a empezar a amanecer. Ándale, ¿cómo dice? Qué bonita, coño, ¿eh? Esta noche con la voz, el diablo. Esta noche sonido falamico. ¿Qué son las estrellas? Ándale, ¿qué son? No les fallamos con el orgullo, reyes del marido. De loquita, bailando. De loquita, bailando. De loquita, bailando. Ándale, ¿cómo dice? De negría. Para mis encantados, ellos, anden locos. Pequeños de Madrid, ese famoso lagaño es peligro. El famoso rana, gorda, el famoso el elbo. Otra grupo grande, lópez. Hoy, si esos son rujos, los latinos activos. Ándale, queso. Hoy nos acompaña en la organización Niño Sonic. Poder. ¿Qué quieres sentir? A ver, no ser mucho, pero si no es normal. Son los mejores, pero no es siempre lo mejor de toda la organización Niño Sonic. Ándale, ¿cómo dice? Para el pueblo doble, barrio Cisarota, y todos los abiertos, barrio, famosos, gato. Hoy y siempre. Hoy y siempre. Hoy y siempre. Hoy y siempre más. Hoy en tu camina, las hermosas, pequeñas y marginarias. Vamos a echarle fecha, de parte de Luisito 3.7. Ándale, queso. Casper Morris, 166. Hoy y siempre, hoy y siempre, hoy y siempre. Tengo así, disculpa. Adiós, Loquerio Cajoro. Un venano. Cuando te gusta la mano decía hijita. Te quiero y te amo. Tu cariñositos. Y toda la organización de ruidas. Chapaquito Sentekea. Niño Sonic por él. El famoso Jordan Allen Mati, el famoso Jirá Pico, Subo, Romero, Jove, Alejo, es el famoso Jirá Pico y el famoso Luzo. Para Jessica, Sintel Briggs, esta noche para el Paná de Guadalajara. Saludos para Santequita y para los padres, los manchitos para Eduardo. El famoso Jirá Pico y el famoso Jirá Pico, el famoso Jirá Pico y el famoso Jirá Pico, su Publicidad de Lalo. Esta noche para publicidad de Lalo y la voz de mi amor. André Quesos. 12 Fantásticos Lucas. E.M.D. Eternamente fanático de Lalo.